El amor siempre es motivo de celebración, y una fecha como San Valentín puede ser el día exacto para un recuerdo memorable. En San Salvador, 21 parejas decidieron unir sus vidas en matrimonio civil en bodas colectivas, las cuales fueron realizadas en el anfiteatro del Parque Cuscatlán. De ahora se han casado 21 familias, nosotros hemos presidido las bodas, y la verdad es que es bonito saber que las personas están fomentando este vínculo tan importante, esta base de la sociedad que se llama familia a través del matrimonio, y pues nosotros estamos aquí impulsándolo de esta manera, la verdad es que las personas la han pasado bastante bien, lo hemos celebrado con mucho cariño, y de parte también como un regalo de la alcaldía, pues no se les cobrarán, se les retribuirá todo el dinero que habían gastado en esta boda, y de esta manera pues también darles un pequeño obsequio de parte de nosotros. El registro de estado familiar preparó para todas las parejas toma de fotografías oficiales, refrigerio, un pastel y recuerdos especiales para los nuevos esposos. Siento que es algo bonito, un detalle inolvidable que solo se vive una vez en la vida, y de que, o sea, que podemos compartir con demás gente también la misma felicidad que yo siento. Estamos muy excelentes, gracias al alcalde, ha hecho unos buenos gestos, y hasta este momento está súper bonito el 14 de febrero. Es mi parte excelente porque así nos apoya a nosotros como jóvenes, y la comunidad que quisiéramos dar el primer paso, seguir adelante y tener una relación más. Esta actividad fue realizada en espacio abierto para evitar contagios por COVID-19. Además, las parejas con sus acompañantes cumplieron con todos los requisitos de bioseguridad. Informo para TVM El Salvador, Carla Hernández. Comentario Hernández.